Me ayudaste ya Y aunque estamos bien no es por demás que yo te pida Que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida Que no estar contigo significa naufragar No te vayas, no, termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que falta lo más bello del amor No te vayas, no, que ya tomo tu rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla No te vayas nunca, termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que falta lo más bello del amor No te vayas, no, que ya tomo tu rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla